¡Chavitas! Así es, Chavitas, estamos aquí en un nuevo video para este hermoso y bello canal. Y como pueden observar, hoy no estamos en el cuarto, en el cuarto de juegos donde suelo jugar al Genshinipas. Hoy estamos en las inmediaciones de la Selva Lacandona. Desde donde vamos a pulverizar a señora. Oye, Patencio, pero si esto es un parque. ¿Cómo dijiste, estúpido? Mira, a mí no me estás contradiciendo, idiota. Si yo digo que estamos en la Selva Lacandona, es porque estamos en la Selva Lacandona, ¿entendiste, idiota? Pero nada, gente. Simplemente quería comentarles que voy a salir más a menudo en los videos. Así que esperen los próximos videos pronto. ¡Dentro video! Como los españoles, ¿no? ¡Dentro video! ¿No te vas a reír, ojete? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres! ¡Genshinipacto, gente! Ahora sí, hemos revivido, hemos resurgido, entre las cenizas, entre los muertos. Y lo primero con lo que nos topamos es una tal señora que se ha metido a nuestro barrio. Pero no se preocupen, porque tenemos a cuatro fantásticos, que digo fantásticos, sublimes guerreros, con los que vamos a tasajear a esta estúpida señora. Para comenzar, tenemos a la poderosísima Amber, que va a ser de las suyas, como siempre, tirando flechas a diestra y siniestra. Pero aquí se uniera, enfurece y comienza a tirarnos lloritos, por lo que necesitamos destruir este artefacto para entrar en calor. Hay que comenzar a golpear a señora desde todos los ángulos posibles, en la rodilla, en la ingle, en la costilla, en donde sea, pero hay que matarla, hay que asesinarla. Se ha metido al barrio sin permiso, así que pagará las consecuencias. Tenemos a Bárbara, a Kaella, a Shaline, a Amber, cuatro de los mejores y más respetados miembros de la banda más temida de todo Teybat. Así es, estoy hablando de esa banda, de esa banda tan temida, de esa banda que seguramente ya tienes en mente el nombre tan temido, tan temido y loco, que es los Slimes Putrefactos de Teybat. No te lo esperaba señora, al escuchar ese nombre tan temido y tan loco, a señora se le hiela la sangre, por lo que no sabe qué hacer y decide resguardarse en un cubo de hielo. Un cubo, no, perdón, un capullo. Ahora lo que necesitamos es el elemento fuego para derretir este capullo infernal, así que todos nuestros compañeros, con el poder del amor y el poder de la amistad, destruiremos el capullo infernal. Nuestros compañeros, lo que es Shaline, lo que es Amber, lo que es Kaella, tratan de destruir el capullo, pero no pueden, les hace falta odio, como a Sasuke Uchiha. Mientras tanto, en el capullo, la señora comienza a hacer de las suyas y comienza a prepararse para el segundo round, que va a ser un poco más intenso que el primero. Amber y Shaline, enfurecidas, lanzan a sus peluchitos para que bailen al lado del capullo y exploten de una vez todo ese maldito capullo infernal. Pero este, a su vez, se resiste y nosotros no podemos hacer más escapar y quedar congelados en medio de la pista. Ya por último, venimos por este artefacto para destruirlo y entrar en calor. Y por última vez, con Gova y con el Audi de Amber, vamos a destruir el capullo para siempre. Hasta aquí llega la batalla con señora, gente. Jesús bendito, ayúdame y viene de nuevo la señora. Los slimes putrefactos se confiaron, gente. Ahora viene el segundo round con señora. Esta vez ya no es hielo lo que trae, ahora es el maldito fuego infernal del abismo. Estamos más o menos a 40 grados centígrados y subiendo en la plataforma, pero nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a destruir a señora con hielito y con flechas y con todo. Lo único que podemos seguir haciendo con señora es ir golpeándola con el puño, con el pie, con navaja, con lo que sea. Pero golpeenla, por favor. Mátenla ya, ya me tiene harto. De tanto calor que hace, el calla, quiere comenzar a desnudarse. Pero no, ya ni lo detiene y destruye un artefacto para refrescarse. Señora, simplemente se burla de nuestros compañeros y les dice. Están por la verga, mis niños, ya saben que son mis perros. Mientras los golpea con su latigo de la discordia. La señora no se muere, gente. Es más resistente que una maldita bacteria. Y la bárbara sale a ayudar un poco, echando el agua en la carita a señora. Pero esto no hace ningún resultado, pues la señora enfurece y lanza el latigo de la discordia hacia todos nuestros compañeros. Pero el calla sale con su espada a seguir luchando como un guerrero. A destruir a señora, pero no puede y se empieza a quemar las patas, por lo que huye. ¡Corre, corre, calla, corre! Y comienza a golpear el artefacto de hielo. Pero bárbara sale y le echa agua en las patas al calla y se recupera de golpe. La bárbara destruye el artefacto de hielo y comienza a acercarse para golpear a la señora mientras ella lanza sus bolas de fuego. El calla cambia de lugar con Chanel y hace la ulti y comienzan a bajear a la señora en la panza. El calla termina su ataque plaqueando con las manos SP, slimes, putrefactos. La señora se desvanece por un momento y nosotros con nuestra poderísima Chanel comenzamos a golpear el cristal de hielo para entrar en frío. Nuestros héroes comienzan a desesperarse, pues no le han bajado mucho de su sangre a la señora y empiezan con hielito con caella. Comienzan a mezclar todos los elementos, lo que es el fuego, lo que es el agua, lo que es el hielito. Pero nada, surte un verdadero efecto, por lo que la señora podemos inferir que está mamadísima. Pero esta banda de maleantes no se va a rendir. Va a seguir luchando hasta el final, hasta matar a señora, hasta que la veamos en el piso agonizando. Agonizando, no por nada, son la banda más famosa y tenebrosa de todo Daybot. La Shanlin comienza a golpear al artefacto de hielo por cuarta ocasión para destruir todo el fuego que hay alrededor y empieza a salir. Ahora sí, viene lo chido, con el caella, con la bárbara, todos comienzan a unir sus poderes. Y por último, terminamos con el ultra, super, mega, inconmensurable combo con Amber, con las flechas de Amber que está loca, está enferma, está desquiciada gente. Por algo, es la jefa de estos maleantes, pero Amber no puede sola gente, hay que seguir combinando de nuestros poderes con bárbara, con caella, con hielito, con agüita, con fueguito. Sacamos a nuestra Amber de nuevo, para que le haga frente a la señora con nuestro hielito recorriendo por todos lados. La señora simplemente enloquece y le lanza un poco de fuego a la Amber, por lo que esta cae, se desvanece. Sufre un repentino golpe de calor, por lo que los paramédicos entran al campo de batalla y se la llevan a urgencias rápidamente. Ahora, solamente quedan tres guerreros, tres maleantes, lo que es el caella, lo que es la Shanlin, lo que es la bárbara. Estos tres van a poder con señora, ya sin Amber, sin la jefa, que van a hacer, se van a poder distribuir, van a poder hacer nuestros combos bien. Esto lo veremos en el próximo capítulo. No es cierto gente, los estaba engañando, no hay próximo capítulo. Esto se decidirá ahora, ahora mismo, con esta bárbara, con nuestra Shanlin, con nuestro caella. Pero antes de seguir golpeando a la señora, vamos a correr, porque nos estamos calmando las patas. Vamos a destruir este artefacto de hielo, para refrescarnos un poco. Ay Jesús bendito, es el remolino feroz. Ahí viene por mí, ahí viene por mí. Huye Shanlin, huye por favor Shanlin, vete para allá, vete para la izquierda. No Shanlin, no. Nos van a matar a la Shanlin, por lo que mejor cambiemos a caella. Huyele caella, ahí viene el remolino. El caella le echa hielito en la panza a la señora. El goba sale con Shanlin y la bárbara empieza a echar agüita por todos lados, para recuperar la sangre que habíamos perdido. El calor comienza a ser insoportable gente, estos ya son más de 50 grados centígrados. Afortunadamente, estos tres maleantes que nos quedan gente, habían desayunado bien en sus casas, no como la Amber, que no había desayunado nada, y se nos desmayó a media batalla. Jesús bendito, suéltame maldita señora, suéltame. La Shanlin se avinta una golpiza de parte de señora, por lo que sale caella a defenderla, y sale la bárbara a echarle un poco de agüita, pero no hace nada, nada de efecto. Ahora sí, otro hielito, se nos escapa la señora por última vez. No señora, no escapes por favor, empezamos con bárbara, cambiamos a Shanlin para lanzarle goba, y cambiamos a caella para lanzarle hielito, y de aquí unos navajazos en las piernas. Simplemente hay que seguir golpeando con todo nuestro equipo gente, vamos a seguir golpeando con hielito, vamos a seguir golpeando con bárbara, con todos, con todos vamos a golpear. La bárbara comienza a echarle agüita a la señora, tratando de rescatar a sus amigos, tratando de darles un poco de vida. La señora huye para recargar su energía, y Shanlin empieza a golpear otro artefacto más, para entrar en frío nuevamente. Ya no sé ni qué narrar gente, hace tanto calor aquí, que se nos ha chamuscado el cerebro. Lo único que sé, es que tenemos que seguir atacando con nuestra bárbara, para recuperar sangre a nuestro caella y a nuestra Shanlin. Una vez que tengamos más sangre, podremos seguir atacando con nuestra Shanlin, avanzarle al goba, y no ser hielito con caella, obviamente, y nuestros espadazos. Y bárbara, por favor, recupera más sangre, gracias al apoyo de nuestra podrísima bárbara, la Shanlin comienza a lanzarle la ulti a la señora. Y realmente, podemos ver el final de esta batalla, como se va acercando, cada día más, cada momento más. Por favor, huye caella, lánzale hielo, lánzale hielo, oh no, se nos escapó de nuevo. Ahora sí, lánzale agüita, lánzale agüita por favor, ya que se muera, la maldita señora, que se muera. Señora, muérete, por favor. Siete minutos y medio de batalla, y la señora aún no se puede morir, gente. Ay, Jesús bendito, la marimorena, ahí viene otra vez el remolino feroz, el remolino feroz. Por favor, huye bárbara. La bárbara decide ya no arriesgarse, gente, y se queda en ese cachito, donde ya no hay fuego en el piso. Esta es la recta final, gente. Ahora sí, vamos a destruir a la señora con agüita, con bárbara. La bárbara decide quedarse en el huequito, donde ya no hay fuego. Pero Shaline sale enardecida, y luego cambia a Kaaya, Kaaya, por favor, no te nos vayas a morir. ¡No, Kaaya, no! Al parecer el Kaaya no había desayunado también, pues se nos desvanece a media batalla. Ahora solo tenemos a la bárbara y a la Shaline, que harán todo lo posible por matar a esta estúpida señora. Con el goba y con nuestra lanza, le golpeamos a la señora, y una vez y otra vez, por tercera ocasión, vamos a golpear a la señora, y muerto. Bárbara y Shaline se dirigen al hospital a ver a sus compañeros, y hasta que llega el tutorial, gente, bye. ¡Gracias!